Esta es la verdad, Posada la Pastora no es un buen hotel rural, un castillo es un pueblo que puede pasarse por alto. Sería un completo engaño decir que vosotros merecéis lo mejor, porque sabemos que no sois nada exigentes y aceptáis cualquier cosa. Estaríamos mintiéndoos al afirmar que en lugar de clientes sois nuestros amigos. Podéis tener la seguridad de que no nos preocupa vuestro bienestar. Es absurdo suponer que hemos mejorado en 10 años de funcionamiento. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que hemos mejorado en 10 años de funcionamiento. Es absurdo suponer que no nos preocupa vuestro bienestar. Podéis tener la seguridad de que en lugar de clientes sois nuestros amigos. Estaríamos mintiéndoos al afirmar que no sois nada exigentes y aceptáis cualquier cosa, porque sabemos que vosotros merecéis lo mejor. Sería un completo engaño decir que un castillo es un pueblo que puede pasarse por alto y que Posada la Pastora no es un buen hotel rural. Esta es la verdad. Posada la Pastora. 10 años reinventando tus escapadas.